Encontramos en el quinto campestre de la misión arquitectónica occidental y aquí nos encontramos con nuestro amigo, Dr. Napoleón. ¿Cómo se encuentra usted y que es el amaneciente campestre? ¿Cómo ha intentado ser muy bien? El campestre está muy bien, hay caras nuevas, hay caras viejas y todo se ha desarrollado maravillosamente. Se han habido algunos casos, dolor de cabeza, malestares por el viaje, pero todo ha ido mal, gracias a Dios se ha resuelto a todos los casos que se han presentado y gracias a Jesucristo se está disfrutando muy bien de este quinto campestre. Sí, sí es y estamos disfrutando de una manera responsable y también si le puede dar mensaje a los que no pudieron venir a esta hermosa campestre. Uno de los líderes que no vinieron les invitamos para el próximo año si no lo permite. Es una experiencia maravillosa, por eso los que han venido siguen repitiendo, los que no han venido tienen que venir para que puedan vivir esta experiencia. Sí, como todos podemos observar estamos disfrutando al lado de la presencia de nuestro Dios. Estuvo con usted Jack Nisnópez en cámara Héctor Alvarados y en cámara fotográfica Alvaro. Gracias. 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 Gracias.